Se titula Vamos, por acá, por acá, en el medio Sabes, nunca te podré olvidar Hoy quisiera navegar por tu cuerpo y saborear la dulzura de tus besos Así, mira Sabes, es tu culpa, corazón Entraste en mi habitación, me miraste con pasión Y prendiste mis deseos De quererte enamorar Y expresarte todo lo que siento Poderte acariciar Y amasarte con mi cuerpo en viento Y así poderte amar Y hasta saciar lo que siento aquí dentro Y en ti apareceré como dos cuerpos saciados de amor ¿Quieres mucho más a mí? Ven a mí Te vuelvo a ser feliz Mucho más quiero salir Si yo no me vi ¿Quieres mucho más a mí? ¿Qué me voy a hacer sin ti? Baila el amor de mí Que te va a estar mal en ti ¡A bailar! Y quiero una bulla solamente a las mujeres solteras Y una bulla a las mujeres señoritas Y las mentirosas ¡Viene! 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 Y eres Una canta a las mujeres ¿Cómo puedes entender Mi necesidad de amar De adorarte y de querer? ¡Va a morderte! ¡Ve a morderte! Y eres Oror Radilete en el amor Te entregas a la pasión Cuando estoy a tu lado me entregas tu corazón ¡Ayuda! Y quererte enamorar Y expresarme como lo que siento Poderte acariciar Y abrazarme con mi cuerpo ardiendo Y así poderte amar Hasta saciar lo que siento aquí dentro Y en ti amaneceré como dos cuerpos saciados Arriba Lleva a mí, lleva a mí Tu cuerpo es el rey Tu cuerpo es el rey Mi comprensión, mi alma y mi Mi boca es el rey La vida es el rey Arriba, arriba, arriba Más enzymes de lo rey ¡El rey! Me, hace enorme Lleva a mí, lleva a mí Tu puedes decir feliz Te curo hacia menos para mí If the hari you're running Tu cuerpo es el rey Te curo hacia atrás Mi bouge Proc skill Laономí Tu patiente a mi Tu patiente a mi Oye, mami, ven a mi Si curo hasta me ¡Afrígido, ven a festir! ¡Oye, mami, ven a mí! ¡El coniño! ¡Con la mano arriba, la mano arriba! ¡Con la mano arriba, la mano arriba! ¡Atras, atrás! ¡Atras, atrás, atrás! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Noise! 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 Un aplauso para mi banda